Se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional, luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera, porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable. Ya está detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Pues los que hayan participado, en este caso se habla de los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Eso es lo que puedo comentarles. Gracias, y aquí mismo vamos a informar. Y aquí mismo o incluso, de repente, policymakers cuánto aggressively puede informar. . . . . . . .